Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Atención, últimas noticias de Estados Unidos. Fraude en Pensilvania. Aprobaron una revisión completa de la votación que llevará varios meses. Dado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condenó muchas violaciones, la Cámara de Representantes de Pensilvania aprobó una auditoría completa de la votación de 2020. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Según el informe local Pittsburgh Post del 19 de noviembre, la resolución estaba dirigida al Comité Legislativo de Presupuesto y Finanzas, que fue auditado e informado a principios de febrero. La resolución de aprobación decía, los ciudadanos de Pensilvania han cuestionado los procedimientos para las elecciones de 2020. En esta revisión se revisará la cantidad de votos recibidos por correo para distinguir la cantidad de votos recibidos y devueltos, cuántos votantes registrados han ejercido sus derechos de voto y cuántos no votantes y otras regulaciones a seguir. No hay razón para preocuparse por esta revisión. Doy la bienvenida al representante republicano de su patrocinador. El representante del condado de Bedford, Jesse Topper, para decir que todos deberíamos darle la bienvenida a encontrar el camino correcto y el camino incorrecto. La elección presidencial de 2020 se considera la elección más importante de la historia, marcada por dudas generalizadas sobre el fraude. De hecho, una encuesta publicada por Vox y Data for Progress el 18 de noviembre muestra que el 75% de los republicanos creen que los demócratas han cometido fraude contra el presidente Donald Trump. Además, una investigación en profundidad realizada por el equipo legal de la campaña de Trump reveló que la corrupción en el proceso electoral involucrará a una extensa red internacional, defraudando a los votantes en muchos países, incluidos Estados Unidos, durante décadas. El autor canadiense, Matthew, utilizó el software de la multinacional Smartmatic para condenar a Lord Mark Malo Brown como un líder con más de 25 años de experiencia en estos procesos fraudulentos. Este personaje británico es uno de los socios y amigos del especulador de origen húngaro, George Soros, que se dedica a financiar movimientos de izquierda en todo el mundo. En el corazón de las prácticas fraudulentas en los Estados Unidos que podrían falsificar o destruir millones de boletas, se encuentra un mostrador de boletos electrónicos operados por Dominion Voting System. Según un video filmado en Filipinas, Malo Brown admitió que Smartmatic había licenciado su software al sistema de votación Dominion y lo adjuntó a un tuit reciente. Para él, el abogado personal del presidente Trump, Yulani, y su equipo creen que el resultado final de las elecciones será la reelección de Trump con una abrumadora cantidad de votos. Aunque los medios de comunicación siempre han pedido pruebas, solo pueden entregarse a la corte, que determinará su autenticidad, restaurando así la transparencia del proceso electoral estadounidense. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar enterados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.